Hijo, la vida es como una carrera de resistencia Y el camino, el camino es duro Lleno de obstáculos y dificultades que buscan hacerte caer y rendirte Pero vos, vos te vas a levantar Vas a seguir corriendo, vas a seguir luchando porque yo, yo estoy con vos Alentándote en todo momento, dándote mi apoyo Hasta que sea su nombre, fuerte Y vayas cumpliendo tus sueños Así comenzamos hace 70 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!